Este es el avance de las noticias más importantes en Honduras y el mundo en la mañana de hoy lunes 15 de junio. El Consejo Nacional Anticorrupción denunció una serie de supuestas inconsistencias en la adquisición de 740 ventiladores mecánicos por parte de inversiones estratégicas de Honduras y destacó que solo 20 de ellos han llegado al país a pesar del aumento de los contagios. Y las autoridades extendieron el toque de queda absoluto por dos semanas más con el fin de contener la curva ascendente en los casos de COVID-19 que se ha disparado en los últimos días. La circulación se mantiene restringida según el número de identidad. Y el sector empresarial pidió al gobierno que la prórroga para el pago del impuesto sobre la renta sea incluyente a todas las empresas, ya que de lo contrario no beneficiará a la economía. Las MIPIME solicitaron la suspensión del pago por un año. Y mientras en el Hospital Escuela y el Instituto Hondureño del Seguro Social se reportó la muerte de 12 pacientes ligados al COVID-19, en el Hospital María y en el Hospital San Felipe de Tegucigalpa se reporta una disminución de camas para atender a los afectados. Y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias usted lo puede leer en www.laprensa.hn. También le recordamos permanecer en casa, lavarse las manos y colaborar para vencer juntos al coronavirus. ¡Gracias!